El partido entre Young Boys de Suiza y el Manchester United vivió un momento peculiar previo al silbatazo inicial, cuando Cristiano Ronaldo accidentalmente le propinó un balonazo a una mujer del equipo de seguridad del estadio. Durante el calentamiento, el portugués lanzó un tiro que salió desviado y terminó impactando la cabeza de la muchacha, quien tuvo que ser asistida por sus compañeros y por el propio Cristiano por la potencia del impacto. El tierno detalle vino después del partido en el que los Red Devils, pese a un gol del crack luso, terminaron perdiendo por marcador de 2-1, pues a pesar del enojo por la derrota, Cristiano se acercó con la mujer y le regaló su camiseta de juego. Este acto nos demuestra una vez más que a pesar de lo que muchos piensan, el comandante sí acepta sus errores e intenta corregirlos, tanto dentro como fuera de las canchas. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.